hola gama youtuber y bienvenido nuevamente a mi canal aquí tengo otro unboxing en este caso es un cuadricóptero un cuadricóptero muy interesante es una versión nueva que haya salido al mercado este cuadricóptero permite a través de nuestro celular ver lo que se transmite en tiempo real en la pequeña cámara que tiene el mini cuadricóptero así que es un mini cuadricóptero fpv es decir lo que se llama first person view y eso lo que vamos a destapar aquí con ustedes en este vídeo abajo en los detalles que dan los enlaces donde pueden comprar este increíble cuadricóptero ese cuadricóptero tiene un valor de 49 dólares cuadricóptero muy barato ya que viene con cámara entonces destapemos aquí rápidamente vamos a romper aquí el empaque rompámoslo por este lado para no dañar la caja estos cuadricópteros vienen muy bien empacados desde la china así que les recomiendo la página donde yo estoy comprando todo esto vamos a quitarlo y sacarlo de aquí bueno en la caja venía también este conector básicamente es para poder conectar o cargar me imagino el cuadricóptero luego vamos a ver para qué nos va a servir esto entonces aquí podemos ver el cuadricóptero y su referencia este es el x series fpv no sé si alcanzan a ver ver cómo va en la cámara para que ustedes vean aquí podemos darnos una idea de lo que viene dentro de la caja este es el x series fpv y no estoy mal su referencia es el x 300 a por aquí dice y tengo x 300 se es un cuadricóptero que viene con cámara frontal y además esta cámara transmite vídeo en tiempo real a nuestros celulares los cuales podemos poner aquí en el control como ven en la imagen y este control trabaja en 2.4 gigahertz es un control que se sincroniza áutica automáticamente con el cuadricóptero según las especificaciones tiene función de headless mode también viene con un botón con el cual se puede hacer retornar el cuadricóptero a nosotros también tiene función de vídeo tiene función de hacer flips o 360 y también tiene una perilla con la cual podemos configurar la potencia es decir entregarle a un principiante el cuadricóptero pero antes reducirle la potencia para que él no vaya a volar al máxima velocidad viene con luces de indicación y básicamente eso lo más importante a saber antes de destapar el producto por detrás hay otras especificaciones también muy importantes aunque están en chinas pero básicamente las que les dije es lo más importante entonces vamos a destapar y mirar que hay dentro de la caja bueno esta manilla que está parte de arriba a veces dificulta destapar esos empaques entonces que ya podemos ver qué es lo que viene sin ningún problema como podemos ver está el control remoto no hay nada más dentro de la caja más que el manual me imagino que estará en inglés y en chino lo vamos a ver aquí aquí podemos ver el manual está el cual está completamente en chino como ese producto está completamente nuevo en el mercado y no han hecho por la traducción de mi mano del manual me imagino yo así que pero básicamente esto se debe controlar como la mayoría de los cuadricópteros aquí podemos ver la referencia x series x 300c fpv entonces aquí podemos ver el cuadricóptero viene muy bien amarrado es un cuadricóptero pequeño viene con protectores de helices estos protectores de helices me imagino yo que se pueden retirar esto es básicamente cuando estamos aprendiendo a utilizarlos es que lo utilizamos pero esto le puede agregar un poco de peso al cuadricóptero y si le retiramos esto podemos lograr un poquito más de tiempo de vuelo entonces vamos a quitar lo que viene aquí viene un cable viene un cable usb con el cual imagino yo podemos cargar la batería este es el conector de batería vamos a destaparlo y sacarlo efectivamente viene con un pequeño destornillador imagino yo que con este destornillador podemos cambiar las hélices y de pronto retirar este protector de hélices cable usb para conectar y cargar la batería viene esto que no sé para qué es vienen dos cositos de esos guardémoslos vienen unos tornillos de repuesto cuatro o tres tornillos de repuestos son básicamente tornillos de las hélices vamos a seguir destapando por aquí bueno esto que será esto no sirve para nada aquí tenemos algo que no sé para qué es esto debe ser como para sostener el celular esto me imagino yo que aquí ponemos nuestro celular esto se puede abrir de esta manera y aquí podemos poner nuestro celular y me imagino que esto debe ir aquí así a presión listo y aquí podemos poner nuestro celular de esta manera ponemos nuestro celular sobre el control remoto y podemos ver el vídeo en tiempo real tenemos cuatro hélices de repuesto es muy importante que guardemos nuestras hélices y también tengamos en cuenta cómo están puestas las hélices si podemos de pronto tomarle una foto y guardarla para tener una referencia de cómo están puestas las hélices en el caso que las vayamos a cambiar tenemos aquí nuestro control remoto y lo que veía acá dentro de la bolsa que son estos palitos negros son básicamente los que van aquí en el control remoto entonces este control remoto es modo 2 y esto me doy cuenta ya que normalmente los controles remotos con modo 2 tienen un resorte en la parte derecha y es libre aquí en la izquierda en otro vídeo les enseñaré bien cuáles son todas las funciones de este control para destacar esta que tenemos aquí esta pequeña perilla lo que nos permite es controlar la potencia del cuadricóptero en el caso vayamos a pasarle el cuadricóptero a un principiante lo que debemos hacer es poner la perilla pronto en la mitad y de esta manera le reducimos la potencia al cuadricóptero y evitamos que pronto la persona que por primera vez lo vaya a volar lo vuele a mucha velocidad y vaya a dañar nuestro cuadricóptero entonces esto no viene con baterías vamos a destapar y mirar a ver cuántas baterías necesita este cuadricóptero y después de retirar el tornillo que estaba aquí vamos a destapar necesitamos 3 baterías AA para el control remoto estas baterías no vienen incluidas ahorita vamos a sacar el cuadricóptero por la parte de atrás ya que viene amarrado para que ustedes puedan apreciar más en detalle el producto más importante que es este cuadricóptero que es FPV y lo que me interesa de este producto en particular lo cual lo hace muy interesante es que tiene una pequeña cámara frontal la cual transmite en tiempo real así que este pequeño cuadricóptero lo voy a poder volar sin ningún problema dentro de mi casa en mi canal de drones estoy armando uno que es también pequeño ahorita se los voy a mostrar pero la diferencia entre este y el que estoy armando es la potencia este por ser un drone comercial normalmente no tienen la potencia que puede tener un drone de carreras el cual puede tener unas helices que vuelan y giran a altas velocidades entonces miremos en detalle este cuadricóptero el cual tiene una presencia muy interesante se ve que es súper aerodinámico según las especificaciones pesa más o menos unos 100 gramos y por debajo podemos ver la antena está la pequeña antena con la cual transmite el vídeo en tiempo real allá adentro se alcanza a ver lo que es la batería si no estoy mal es una batería de 700 miliamperios destapa de esta forma vamos a sacarla van a necesitar con unas pinzas utilizamos estas pinzas para sacar esto aquí así y desenredar aquí este cable listo estas baterías normalmente no vienen completamente cargadas porque por seguridad las baterías se deben transportar a un voltaje de carga y almacenamiento así que si yo por el cuadricóptero en estos momentos pues no va a volar el tiempo completo que es más o menos de 10 minutos aquí podemos ver las especificaciones de la batería que es de 750 miliamperios hora 3.7 voltios entonces vamos a metérsela otra vez al cuadricóptero bueno todavía no ya que en este vídeo no voy a probar el cuadricóptero simplemente estoy haciendo el unboxing lo que más me interesa es esto aquí al frente tiene una pequeña cámara y es la razón básicamente por la cual adquirí este cuadricóptero su tamaño su tiempo de vuelo de 10 minutos y su cámara que transmite en tiempo real aquí tiene el transmisor de vídeo tengo que mirar a ver en qué frecuencia esto transmite en wifi así que esto lo puede uno ver con cualquier celular cualquier tablet aquí más o menos se alcanza a ver no sé si usted alcanza a ver podemos ver allá internamente en la camarita de pronto ustedes no alcanzan a ver también podemos ver aquí que tiene cuatro leds y la parte de la parte de aterrizaje podemos ver que son cuatro cositos acolchonados lo cual hará que nuestro aterrizaje sea bien suave bueno y como les había mencionado antes la principal razón por la cual compré este cuadricóptero es porque si lo comparamos con el otro cuadricóptero que yo estoy armando el cual es aún más pequeño que ese que tengo a la izquierda la diferencia es que este que tengo a la derecha es un cuadricóptero de carreras de mucha potencia las hélices de este pequeño giran a más de 30 mil revoluciones prácticamente podrían cortarle a uno el dedo y si lo vamos a volar dentro de la casa pues de pronto es un poco peligroso en cambio este chiquito este de la izquierda se puede volar sin ningún problema dentro de la casa y volarlo en primera persona y eso fue todo por este video muchas gracias por ver el video no olviden suscribirse a mi canal dale manito arriba en el siguiente video voy a estar probando este cuadricóptero haciendo pruebas en interiores que es lo que más me interesa y también pruebas en exteriores luego les quitaré estos protectores creo que se quitan así de fácil ya que aunque si voy a volar en interiores lo más recomendado es dejarse los puestos pero si yo quiero ganar tiempo de vuelo pues yo creo que así queda muy bien se ve muy bonito y no creo que me vaya a estrellar mucho ya que pues uno con el tiempo ya comienza a adquirir experiencia volando esos cuadricópteros eso fue todo por este video muchas gracias no olviden suscribirse darle manito arriba y compartirlo en sus redes sociales gracias